Música Muy contentos de poder vivir y concretar esto que tardó 40 años, completar este campus y con la gente que localmente trabajó para la gestión de estos dineros, concretarlo hoy con una empresa puntana, con trabajo puntano, muy contentos con nuestros trabajadores de la universidad y muchos chicos y chicas que hoy van a tener el lugar que se merecen, también docentes, investigadores que van a poder estar en estas tres plantas. Esto es el departamento de química de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia que funcionó hasta hace un mes, querido barco de la escuela normal. Cuenta con nueve laboratorios de enseñanza, siete laboratorios puros de investigación, aulas, boxes para los profesores, hay equipo de mucho dinero aquí, estas mesadas y campanas son todas nuevas, así no vivió la universidad los últimos 80 años, por eso yo le agradecía a los docentes toda la paciencia que nos han puesto, a los chicos también que nos elegían y tenían esa paciencia y sobre todo el reconocimiento a los profesores porque a pesar de no tener el mejor lugar de trabajo nos hicieron muy prestigiosos, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, no hay casi un lugar en el país que no tenga un farmacéutico puntano o un bioquímico recibido aquí. Ahora las nuevas generaciones tienen ese desafío de seguir esa aposta, nosotros le podemos dar un lugar digno de trabajar. Lo puso Alberto Puchmull en el año 2000, es el profesor de Arcárgelo que ya no está con nosotros, muy distinguido, un profesor que luchó mucho en la época del proceso militar, que tuvo su hijo desaparecido, fundador de la Asociación de Química Argentina, investigador de carácter internacional, un profesor muy importante dentro de la química, por eso creo que hoy había que recordarlo a las nuevas generaciones, de que cuando toman el nombre de alguien tan lindo para nosotros, hoy hay que recordarlo y será una de las personas que junto con Alberto Puchmuller estará muy contento de que soñaron esto hace 40 años. En el barco tenemos un hermoso proyecto que estamos diagramando de hacer un museo de la difusión de la ciencia, vamos a ponernos a trabajar, la universidad hoy tiene alrededor de 10 o 12 museos, pero los vamos a poner todos juntos, donde podamos promocionar las carreras de la universidad, los colegios secundarios puedan ir y conocer ese lugar, el museo contacto, el museo histórico, el museo de la radio, el museo de farmacia, van a ir todos ahí para ser un gran centro de difusión de la ciencia.